Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo estás, Meli? Mirá cómo te recibo. Mirá cómo te recibes. Yo, yo me siento el honor, lo voy sirviendo mientras vamos hablando. ¿Cómo estás? Muy bien, bien, Laurita. ¿Y vos cómo estás, Laurita? Bien, bien. Aquí lista. Estoy lista para aprender sobre el vino. Bueno. Porque soy súper sincera. Sobre el vino no sé nada. Así que espero que hoy sea un vivo donde pueda aprender muchísimo sobre esto. Bueno, vamos a divertirnos. Vamos a hablar sobre vino ante todo y vamos a cumplir con lo que prometimos. Yo te sugeriría empezar por derribar ciertos mitos que hay acerca del vino que hace que un poco la gente se aleje, ¿no? Y esté más atrás de lo que tiene que estar. De tomarlo como más natural y menos formal. Exacto. Eso les estaba contando a todos que hoy vamos a derribar mitos y también vamos a reivindicar algunos rituales sobre el vino. Pero lo vamos a hacer de una manera más divertida. Vamos a empezar desde cero. Si no sabemos nada, ¿cómo arrancamos? Así que, bueno, pero primero quiero saber cómo estás, cómo la estás pasando. Muy bien, muy bien. Estoy tomando mucho vino. Estoy descorchando bastante. Estoy aprovechando para seguir aprendiendo, para tomar, para probar y para, bueno, para pasarlo de la mejor manera. De todas formas, yo sigo trabajando. Nosotros estamos con vino y todo haciendo eventos virtuales. Estamos por Zoom, haciendo los mismos eventos que hacemos en forma personalizada, tratando de llevarlo como podemos, adaptándonos como nos estamos tratando todos. Hacerlo por Zoom, que es la plataforma que manejamos. Y, bueno, juntamos a varias personas y acoplamos diferentes actividades. Y así es como vamos avanzando con los eventos. Nosotros no paramos nunca. Justo estaba chusmeando un poquito el Instagram de vino y todo, porque me llama la atención los diferentes tipos de eventos que realizan, ¿no? Estaba viendo vino y moda, vino y música. Y estaba también viendo estas reuniones que me parecen espectaculares. Bueno, nos dice Tecnológicas ahora sobre los eventos virtuales. Les mandamos un beso. Y estaba viendo también estos. Estos acá. Justamente. Ahí estamos con Tecnológicas. La pegaste justo. Acá está. Justo. La busqué. Estamos justo con Tecnológicas, sí. Mirá, era el cumpleaños de la suegra de André, de Tecnológicas, de una de las chicas de Tecnológicas. Y, bueno, nos contrató para hacerle el cumpleaños. Así que nosotros fuimos la sorpresa. Imagínate. La señora no sabía nada de la cumpleaños y, bueno, ahí caímos, ahí caí yo. Era la sorpresa que yo tampoco sabía que era la sorpresa. Yo sabía que iba a estar, pero no sabía que era la sorpresa de la cumpleaños. Así que cuando me enteré dije, guau, bueno, nunca me pasó en la vida hacer la sorpresa. No me pasó que era la sorpresa. Y esta vez fui. Así que, bueno, nosotros seguimos. Seguimos con, viste, a través de las plataformas donde nos podemos comunicar. Y, bueno, ahora se viene un vino y juegos, por ejemplo. Nosotros somos vino y todo porque el todo siempre es el algo más, ¿no? El vino que acompaña a algo. A un cumpleaños, a una celebración, a juegos, a poesía, a moda, a arte, a quiromancia, a tarot, a astrología, a cocina. O sea, hicimos millones el año pasado. Sí, eso es lo que marca la diferencia de vino y todo. Es que pueden estar en cualquier tipo de eventos y pueden darle ese toque diferente. Acá estoy viendo también, bueno, tenemos una foto con Lucía. Ah, sí. Nos van a estar viendo también, acá está. Ahí estamos, mirá, ahí estamos con Lucía. Sí, ahí estamos en Casa Madre, en San Isidro. Hicimos un vino y, este, y, ahí ya, no me sale. Y, ahí ya, no me está saliendo. ¿Cómo es que se llama? Vino y... Acá también está este, vino y bus. Ahí está, ahí está. Vino y caviar, con caviar experience. No me salía. Vino y caviar con caviar experience. Bien, estuvo buenísimo. La verdad que estuvo excelente y Lucía vino ese día. Ahí está, mirá. Tenemos vino y música. Bueno, vino y música. Sí, hemos hecho... El protagonista sos vos, el vino te acompaña. Bueno, esa es la idea, esa es la idea en la que se va esta vino y moda. La idea en la que se basa vino y todo, Lauri, en realidad es, bueno, siempre en acompañar alguna actividad del vino. Esto nace porque, bueno, yo me basé en lo que me pasa a mí. A mí el vino me acompaña en todo. Yo soy la creadora del vino y todo. Después tengo gente, por supuesto, que trabaja conmigo. Uno solo nunca puede hacer nada. Pero, bueno, nació de esto. Nació de sentir que el vino puede acompañar a todo. Entonces, de ahí vino y todo. Y ahí vino y todas las diferentes actividades que hicimos todo el año pasado y mitad de la anterior. Hace un año y medio que estamos. Somos nuevitos. Pero, bueno, estamos juntos. Nuevo, bastante. Pero también tienen bastante experiencia en diferentes tipos de eventos. Y ahora, bueno, se están reinventando. Entonces, están ampliando incluso llegar a otras provincias que de pronto no se imaginaban. Así que está muy bueno que... Perdón, sí, te interrumpí. ¿Qué me decías? Me parece excelente la manera en la que han podido unir a las personas, incluso en esta época, por llamadas de Zoom. Que la gente sienta que está en un evento, que sienta que está unida. Sí, por eso lo que nosotros, al mandarle, nosotros le enviamos el vino a la casa y al contarle, digamos, lo que estamos esperando de ellos, es que, bueno, ellos se preparen como para un evento. Que se pongan lindos, que se saquen los pijamas, que se saquen las pantuflas, que le pongan onda y que se pongan con sus copas con los vinos que nosotros les mandamos. Algo que esté en otros países. Hemos hecho algunos tipos en España, por ejemplo, y ahí no sé si es imposible enviarles el vino. Pero si están en Argentina, si están en Buenos Aires, sí se los mandamos. Perfecto. Así que eso, por un lado, está cubierto. Pero sí, hemos alcanzado otras provincias y otros países que está buenísimo porque no lo hubiéramos imaginado nunca. Claro. Así que, bueno, vamos a seguir así hasta que podamos hacer de nuevo los eventos presenciales donde los abrazo, les digo bienvenidos y comparto un chinchín. Pero bueno, ahora es virtual, pero siempre está. Que esperemos que sea muy, muy pronto, que podamos reunirnos otra vez. Pero mientras tanto, bueno, quiero ahora que me expliques qué mitos vamos a derribar. Yo que no sé nada, imagínate que estoy en cero, ¿cómo puedo yo empezar a conocer distintos datos o tips para empezar a adaptar este tipo de bebida a mi vida? O sea, ¿cómo puedo empezar? ¿Cómo puedo arrancar a tomar vino? Bueno, vamos a cumplir con lo que habíamos dicho en el flyer que íbamos a derribar mitos. Mira, lo primero que tengo para decirte con relación a eso, Lauri, que la diferencia entre vos y yo son muchos vinos en el medio. ¿Qué te quiero decir con eso? Que más allá de toda la teoría y más allá de lo que uno pueda estudiar, pueda leer, pueda investigar, lo importante en el vino es probar. Probar y probar. Yo siempre al vino lo comparo con los deportes. Yo soy apasionada de la náutica, por ejemplo. Si yo hubiera estudiado y no hubiera navegado nunca, y siguiera navegando para seguir aprendiendo, la teoría, imagínate, que no me hubiera servido de nada. Porque si no te subís al barco, no te sirve absolutamente de nada. Con el vino es exactamente lo mismo. Yo te puedo decir muchas cosas, pero vos lo que tenés que hacer es probar. Probar y probar. Eso es lo primero que me encantaría dejar bien este sellado esta noche. Entonces, hablamos de derribar mitos. Yo acá me hice un apunte, porque el tiempo es tirano, entonces para que no se me escape nada, porque me gustaría que realmente los que nos están viendo y escuchando, que les agradezco, pues se están uniendo muchos, que puedan irse con cosas, digamos, concretas. Lo primero que escucho, yo te voy a decir, a partir de mi experiencia, a través de los años, y sobre todo a través de este año y medio, con vino y todo, es lo que yo escucho. Y se repite, y se repite, y se repite. Y te voy a decir más, sobre todo de las mujeres. Nosotros hacemos eventos mixtos, para hombres, para mujeres, pero yo esto lo escucho de todos lados, pero sobre todo de las mujeres. Así que viene bárbaro para chicas guapas. Así que seguramente yo lo he pensado también. Probablemente. Mirá, inaugurame la copa, porque no veo que estés tomando nada. Acá estamos. Por empezar, para tomar tenemos dos cosas, vino y agua. Y agua, acá la tengo también. Muy bien, Laura, muy bien. Esa es mi tarea. Claro, muy bien, perfecto, la tarea de Laura la cumplió. Entonces, una copa de vino, una copa de agua, ¿sí? Esa es la premisa fundamental para empezar a tomar vino. Pero vamos a derribar los mitos que te decía, lo que yo fui escuchando a lo largo del tiempo. Hay que saber para tomar vino. No, danger. Sonaría la campana, todos los ruidos, todo. No, no. Falso. Definitivamente no, falso. Lo que tiene que hacer el vino en vos es atraerte, te tiene que gustar. Si no tenés por qué saber. Primero vas a empezar a tomarlo y ahora vamos a avanzar un poco y vamos a ir avanzando en cómo conocerlo al vino. En cómo tratar al vino, en cómo establecer una relación con el vino, ¿sí? Pero no hay que saber para tomar vino. Te tiene que gustar. No tenés por qué saber. Perfecto. Eso lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho. Otra cosa que escucho mucho es, le tengo miedo al vino. Y eso... Que por ahí deben haber algunos que nos están viendo y que le tienen miedo al vino. Lo entiendo, pero me causa mucha gracia porque ahí yo les contesto. El vino es buenísimo, nunca le pegó a nadie, nunca le hizo nada malo a nadie. Es simplemente que somos nosotros los que le tenemos miedo porque lo consumimos mal. La gente que te dice le tenemos miedo al vino es la gente que se mareó, que de pronto estuvo en un restaurante, con su pareja, con su amiga, con quien fuera y se levantó y se mareó. Entonces ya se sintió mal, con lo cual le tiene como cierto lugar de respeto, miedo. Yo cambiaría el miedo por la palabra respeto. Respeto, sí. Claro, el vino tiene alcohol y como toda bebida alcohólica, bueno, tiene su límite. Por eso, acompañarlo con agua y hacer siempre base en el estómago con algo de comida. Yo ahora ya cené, por ejemplo. Uno no podría estar tomando esta copa sin comer nada. Es imposible porque es inevitable que nos sintamos mal. Si vos estás siete horas en ayuno y te tomás una copa de vino, inevitablemente te vas a sentir mal. Claramente. Acá Lule Val dice yo, no sé qué habrán hecho, probablemente alguna de esas. Y acá Tecnológica nos dice que están con la copa en mano, con nosotras, están brindando. Muy bien. Vayan tomando, vos podés ir tomando, Laurita. Mientras que yo te voy contando, vos andá aprovechando el espacio. Acá está Agus, Enochef, hola, bueno, hola a todos los que se van sumando. Bueno, te decía, entonces el tema del miedo. El tema es saber nosotros cómo manejamos al alcohol y al vino. De nuevo, siempre con agua, siempre con algo en el estómago para que no nos caiga mal. Perfecto. La tercera cosa que siempre escucho. ¿El vino económico es malo? Otro, danger. Todo un montón de negra hay una campaña. Sí, tendría que haber traído la campana para tocar tom. No. Error. Chicos y chicas, depende del vino que sea. A ver, hay vinos muy económicos en Argentina. Es muy difícil en Argentina encontrar un vino malo, porque Argentina produce excelentes vinos. Vos pensá, Lauri, que más de 15 provincias, 15 provincias en realidad, son productoras de vino en Argentina. Son muchísimas. Por pocas, casi no son todas. Entonces, realmente la industria vitivinícola acá es excelente. Con lo cual, es muy difícil encontrar un vino malo. Lo que vas a encontrar son diferentes tipos de vinos. Entonces, un vino económico, muy probablemente, seguramente, o sea, es, definitivamente, no probablemente, es un vino para tomar en el momento. Un vino joven. Vamos a dividirlo en dos, para hacértelo fácil. Vino joven y vino de guarda. Simple, sencillo. Vino joven es el vino para tomar en el momento. Lo abrís, lo tomás. En realidad, todos los vinos están hechos para abrir y tomar en el momento. Pero hay algunos que se pueden guardar. Entonces, los que se pueden guardar por su tipo de proceso de elaboración, que sería muy largo de contar, pero en poquitas palabras, tiene que ver con el viñedo, con el proceso de elaboración, tanto en la vid, como en la bodega, como en la botella que después se guarda. O sea, es larguísimo y es muy largo de contar también, pero en resumidas cuentas, es que realmente se merece. O sea, no se merece, está preparado para guardarse. Y por eso también es un vino que tiene todo un proceso y todo un trabajo mucho más largo y más arduo, y por eso tiene otro costo. ¿Sí? Claro. ¿Por qué este me lo cobran 3.000 y este es 3.100? ¿Este es una porquería y este es genial? No necesariamente. ¿Sí? Perfecto. Porque eso también lo pensamos mucho, nosotros incluso cuando estamos eligiendo un vino, yo que por lo menos no sé muy bien, a veces uno tiende a pensar que si compra el que es más económico, no va a ser tan rico. No necesariamente, Laura, por esto que te estoy contando. Exacto. Entonces, sepamos establecer las diferencias. Hay vinos de 200 pesos que son vinazos, que son excelentes para abrir y para tomar. No te voy a decir, guardate ese vino 5 años, ni 10 ni 15, porque va a ser un vinagre. Sí, claramente no va a servir para nada. Pero no necesariamente es un mal vino, para nada, todo lo contrario. Exacto. O sea, opciones tenemos. Muchísimas. Muchísimas. Las opciones, que es algo que también la gente pregunto, le preguntan mucho. Siempre lo mejor para comprar un vino es ir a una biblioteca, porque para eso están. Porque está el señor de la biblioteca que sabe, que sabe lo que compró, que a veces hasta es sommelier. Y si no es sommelier, realmente la tiene muy clara. Y te va a decir, qué vino tenés que llevar en base a lo que vos le estás planteando. Quiere un vino así, asá, y yo recién empiezo. O ya, digamos, se toma, me gustan los vinos con madera, me gustan los vinos más suaves, me gustan los blancos, me gustan los tintos, y bla, bla, bla. Entonces, siempre la mejor opción es ir a la biblioteca. Ok. No estoy diciendo con esto que el supermercado y el chino estén descartados. No, pero ahí no vas a tener un tesoramiento. Claro. ¿Se entiende? Ahí no lo vas a tener. Pasamos al próximo, este, derribando mitos. Próximo mito. Próximo mito. La tapa rosca es berreta. No. Otra vez. Error. Pin, pin, pin. Error. Vos me vas a decir, vos te la fuiste preguntando. Me la fuiste preguntando. Tengo incluso, tengo ejemplos acá, ¿verdad? Tengo este, pero también tengo este. Ah, mira, ¿y qué es? Este es rosado. 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 Acá está... Para alguien que no sabe de vinos, tiene dos opciones. ¿Qué estás tomando? A ver, el rosado, mirá. Bueno, no, 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 no digamos marcas, pero estás tomando esta. Tienes un rosado y tenés un... Tengo un rosado y tengo un malbec. Muy bien. Bueno. ¿Cuál de los dos tiene el tapa rosca? El rosado. Bien. Entonces la pregunta, Lau, sería... No, ¿la tapa rosca es mala? No, vamos de nuevo. ¿O la tapa rosca no sirve? Preguntemos al revés. ¿Para qué tipo de vino sirve la tapa rosca? Esa sería la pregunta. Entonces, si vos tenés un vino, esos que hablamos recién, que tienen un proceso largo, costoso, laborioso y demás, de elaboración, no te va a servir la tapa rosca. Porque el vino para guardar necesita que sea aireado. Entonces el corcho lo que le permite es que entre cierta cantidad de aire para que el vino se mantenga. Sí, determinada cantidad de vino. Ahora, si yo tengo un blanco o tengo un rosado, que lo que quiero que salga es justamente toda esa cosa de frutas, de perfumes, de fresca que tiene el rosado, que tiene el blanco. Una tapa rosca es perfecta. Hasta es mejor que un corcho. Que puede ser un corcho de corcho o un corcho sintético. Hay diferentes corchos. Los vinos de guarda siempre van con corchos de alcornoque. ¿Sí? Con los corchos que vemos bien corchos. Viste que ahora hay sintéticos también, que son corchos más plásticos. Bueno, esos no sirven para los vinos de guarda. Pero volviendo a la rosca. Ahora, saquemos el mito de que la rosca es un vino malo. No, no, no. En absoluto. Son diferentes tipos de vinos. Un rosado, tapa rosca, perfecto. Un blanco, tapa rosca, perfecto. ¿Sí? Es otro mito para derribar. El vino se toma a temperatura ambiente. No. Otro mito que no va. Es para abajo. Pulgar para abajo. El vino nunca se toma a temperatura ambiente. Eso también te lo habrás preguntado alguna vez. Sí, también. El vino jamás se toma a temperatura ambiente. El vino, hasta el, bueno, el blanco y el rosado, claramente que no. Pero el tinto también se tiene que refrescar. Lo de la temperatura ambiente quedó, de las épocas antiguas, donde las cabas, donde se guardan los vinos, estaban bajo tierra. En lugares muy frescos. Entonces, claro, ahí me tomo un espumante, no sé qué están diciendo. Con rosca. Julio Brizuela. Bueno, vamos saludando. ¿Viste que hay hombres también? Por eso yo le doy a los hombres. Ajá, también. Acá nos preguntan si con pescado, solo vinos blancos. No, puede haber tintos que vayan con pescado. Por ejemplo, un pinot noir es una cepa que va muy bien con pescado también. Para el maridaje, si pasamos al maridaje rápidamente, les voy a decir dos cosas para que puedan orientarse. El maridaje es el acuerdo entre la comida y el vino. Para que la comida no tape al vino y el vino no tape a la comida. Y los dos puedan hacer un buen acuerdo. Esto es el maridaje, el famoso maridaje, que también todo el mundo, ¿qué es el maridaje? Porque sí, porque yo lo escucho y la gente, a veces uno habla como normal, sí, porque maridamos con tal... Y la gente dice, ¿what? O sea, no sabe de qué estás hablando y no tiene por qué saber. Y esas cosas son las que alejan a la gente del vino. Y son las que yo, en mi vino y todo, hago no, stop. Nadie tiene por qué saberlo. Volvamos para atrás. ¿Vos sabés lo que es ya de por sí la palabra maridar? Tiene mucha gente que no. Y no tiene por qué saberlo. Entonces, volvemos. Maridar es eso, es un acuerdo entre lo que comemos y bebemos. En este caso vino, claramente. Claro, que se acompañen. Que se acompañen. Que una cosa no sea tan fuerte que tape a la otra. Que tape a la otra. Bueno. Entonces. Corto, para responder esa pregunta, hay dos tips de maridaje que les puedo dar. Color con color. Carnes blancas con vino blanco. Cosas más potentosas. Carnes rojas. Salsas fuertes con vino tinto. Es una cosa básica. Tendría que estar hablando una hora de maridaje. Te estoy tirando un tip para tener. Y después por zona. Si yo me voy a comer unas empanadas salteñas, me tomo un vino salteño. Porque va a combinar perfecto. Porque las empanadas salteñas son potentosas y el vino salteño también. Es un vino intenso, es fuerte. Es envolvente, es envolvente. Entonces va a ir perfecto con esas empanadas. Claro, es eso que se complementen. De maridaje, Lauri, podemos hablar una hora. Hora. El tiempo es re pirano, me estoy dando cuenta. Pero no quiero dejar determinadas cosas. El último mito que quisiera derribar, Lauri, es que el vino se toma en compañía. Grave error. Grave error y sobre todo en época de pandemia. Exacto. Señores y señoras. Para los que nos quedamos solos, ya estaríamos todos colgados de los techos. No, de ninguna manera. El vino no necesariamente se toma en compañía. El vino tiene su ritual que hay que justamente reivindicar. De descorchar, de observarlo, de verlo y de que realmente lo empecemos a conocer. Empecemos a ver realmente qué es lo que estamos teniendo en nuestra copa. Y que no sea simplemente una bebida que nos la servimos cual gaseosa y la tomamos. Porque el vino es una cosa diferente. El vino es vida pura. Ya de por sí, cuando descorchamos una botella, estamos descorchando el trabajo de un montón de gente. Vos imaginate que el vino empieza en la vid y termina en la boca. Imaginate todo el proceso que tiene el vino en el medio. Desde que la plantan, se fijan y si llueve y si no llueve y si hay temporal. Y si la planta y si cosechas arruinadas. Bueno, imaginate que por ejemplo, con la pandemia, tuvieron que hacer toda la vendimia. La vendimia 2020 se hizo en plena pandemia. Estaban todos los trabajadores del vino, todos con sus barbijos, recontra embarbijados, recontra encapuchados. Ahí recogiendo las uvas. Porque si no, no íbamos a tener vino 2020. O sea, imaginate. Ya ahí para que tomes una dimensión. Con lo cual, el respeto y la honra que hay que tenerle al vino. Respeto y otra, pero no lejanía. Todos tomamos vino. No tenemos que saber. Vos empezás a tomar. Te empieza a gustar. Fantástico. Empezás a ir a eventos. Empezás a investigar. Empezás a leer. Están todos invitados a vino y todo desde ya. Y están todos invitados a que me consulten. O me pregunten lo que quieran por inbox desde ya, obviamente. Claro, yo les voy a dejar acá otra vez el usuario. Así lo ven. Estoy tratando de fijarlo, pero no me deja fijar el comentario. Por ahí está. Vino y todo. Perfecto. Bueno, arriba vino y todo. Ahí lo que quieran consultar por inbox. Lo que quieran ver. Fantástico. Acá estoy. Encantada de la vida. Pero digo, empecemos a ver esas cosas, ¿no? Los que quizás no lo hacen o no los hacemos. No los quiero dejar como afuera. Yo de un lado y los demás del otro. Para nada. Estamos todos en la misma bolsa. Que estamos tomando vino. Algunos con más tiempo. ¿Sí? De copa en mano. Y otros que están empezando como vos. Pero todos somos iguales. Todos tenemos lo mismo en la copa. Que es el vino. Y en realidad eso es lo interesante, lo lindo. El poder disfrutarlo. El poder compartirlo. Y si nos toca tomarlo solos, también disfrutarlo. Exacto. Y saber eso. Hacerlo de una manera responsable. Como nos decías, para poder de verdad disfrutar de la experiencia. Y no después decir que le tienes miedo al vino. Sino desde ya arrancar con una experiencia linda. Tomando responsablemente. Con los tips que nos diste. Para poder, bueno, seguir brindando. Esto. O sea, hay muchísimo más. En realidad, en los minutos que nos quedan, me gustaría, porque la realidad es que hay muchísimo para hablar de vino. Esto lo alcanza. O sea, tendría que estar dos vivos. Y tampoco alcanza. Pero bueno. Bueno, a mí me parece que me gustaría dejarles esto, ¿no? El que empecemos a conocer el vino desde cuando lo elegimos. Cuando lo elegimos en la góndola del súper. Si vas al súper y no fuiste a la vinoteca porque no pudiste. Que hoy, de hecho, hay un montón, chicos, de vinoteca. Chicos y chicas claramente. Cuando digo chicos, en general, hay un montón de vinotecas que hacen delivery. Con lo cual, podés conseguir vino hoy por todos lados. Es importante. Si no tenés, de todas formas, la vinoteca, es importante decir, bueno, a ver, quiero este vino o quiero este otro vino. Y empezar, de nuevo, lo que te decía antes, a conocerlo. Bueno, empezar a prestar atención, la botella, lo que dicen las etiquetas. Cuando el otro día hablamos y te dije, búscate un vino tinto, así tenemos las dos lo mismo. Y tú me decías, ¿y cuál? Y yo te decía, fíjate solamente. Eso, contále a vos tu experiencia. Exacto, claro. No sabía. Y me dicen, no mires la marca. La marca no importa. Importa el tipo. ¿Qué tipo de vino es? ¿Cómo sé qué tipo de vino es? Y ahí vienen todas estas opciones de las que estuvimos hablando. Y, bueno, coincidimos en este, en el Malbec. Pero, claro, pero ¿cómo te dice cuánta, Laura? Claro, yo lo vi abajo. Bueno, no sé. Lo mostramos. Mostramos la botella. Lo mostramos sin el nombre. Acá abajito. Perfecto. Está. Perfecto. Ahí está. Y el año. Bueno. Y el tipo de vino. Hay un montón más para hablar. Pero vamos a hacer una cosa, si te parece. Vamos a empezar. Yo tenía preparado bastante más para hablar. Pero no nos va a dar el tiempo. Entonces, no quiero cortar en la mitad de una explicación. Yo los invito a, con todo lo que hablamos, a empezar de cero. Bueno. Vamos a la góndola. ¿Sí? Lo mejor, vinoteca. Ya dijimos. No tenemos vinoteca. Estamos en un súper o estamos en el chino. El famoso chino. Bueno. Pensemos que no tomamos nunca. Contame vos. Vos no tomás nunca. ¿Qué te gustaría? ¿Te gustaría un rosado? ¿Un blanco? ¿Qué te da? ¿Qué te pide tu cuerpo? ¿Qué te da tu intuición? ¿Un tinto? Vos me vas a decir, Laura. A mí me gusta el rosado. Me gusta el rosado. Me gusta el vino blanco también. Pero, bueno, ahora que estoy probando el vino tinto, en verdad no le había agarrado tanto amor al vino tinto. Pero no te voy a agarrar ahora. No sé. Capaz era también eso que decías de que el vino no se toma a temperatura ambiente. Quizás eso también. Te cambia el sabor. Me parece que lo disfrutas más cuando estás refrigerado. Sí, totalmente. En los vinos tintos, ya que estamos tomando tinto las dos, estamos tomando malveca. La misma cepa. Cepa, uva, varietal, es lo mismo. Es el tipo de vino. Tenemos malveca, bené, soviñón, ventintos, tana, ta, 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 ta. En blanco, chardonnay, soviñón blanco, ta, 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 ta. ¿Sí? Rosados. Pueden ser un rosado de malveca, puede ser un rosado. Es largo, pero para que todos se entiendan. Los que, como vos, no tienen por qué saberlo, como digo yo, de nuevo, cuando digo cepa, cuando digo varietal, es el tipo de uva. Perfecto. Como yo te dije, quizás en Abasco no importa la bodega. ¿Por qué tenés en tu casa si yo tengo lo mismo en la mía? Exacto. Es eso. Siempre está el marquillo. Acá me dicen, rosados y blancos, ¿te gustan los dulces? Sí, me gustan los dulces. Esos que son más dulcitos, sí. Sí. Entonces, por eso es que yo elijo más hacia ese lado. Perfecto. Son un poquito más dulcitos. Perfecto. Bueno. Entonces, estamos en la vinoteca. Nos puede hacer el señor de la vinoteca o la señora. Y si no, estamos solos en el supermercado. Listo. Queremos un blanco, un tinto o un dulce, que es una cosecha tardía. Listo. Lo tomamos. A partir de ahí empieza la experiencia. A partir de que vos estás parada frente a la góndola, compañía, dosis, compañía, empieza la experiencia. Entonces, aprendamos a prestar atención a esa experiencia. No la pasemos como cuando agarramos una gaseosa. Detengámonos. Entonces, agarramos la botella y empezamos a hacer lo que hiciste vos, que me encantó. Bueno. Ahí. ¿Qué veo? Tenemos cómo se llama. En la etiqueta tenemos un montón de información. Un montón. Bastante. Tenemos. ¿Cómo se llama el vino? Yo no quiero mostrar la etiqueta, pero lo podemos decir igual. ¿Cómo se llama el vino? Este dice Estancia Mendoza. Dice Malbec. Vino argentino. Sí. ¿Qué más? Estancia Mendoza, intuyo, yo no la conozco, pero intuyo que puede ser una bodega. A ver, a veces, en la etiqueta, como nombre, digamos, como dijiste vos antes, para que se entienda perfecto, y estuviste bárbara, como título, como marca, por así decirlo, del vino, puede llamarse Pirulín de Bodega XX o puede llamarse como la bodega misma. ¿Se entiende? Ok. Perfecto. Perfecto. El vino se puede llamar Laura de Bodega Chicas Guapas o se puede llamar Chicas Guapas. ¿Se entiende? Lo patentamos. Lo patentamos. Esto sería bueno, ¿eh? Hay que hablar de Laura de Chicas Guapas. Voy a hablar con Lucía. Hay que hablar con Lu. Ahora después hablamos con Lu. Bueno, no estaría mal. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver. ¿Cómo se llama y de qué bodega es? ¿Que pueden coincidir o no? Después, siempre tenemos el varietal, que es lo que les dije, varietal, es la uva. Entonces, pues, como hablábamos antes, vamos a los rosados. Va a decir rosado. Si es blanco, las diferentes cepas del blanco. La más conocidas, así lo hacemos fácil, sabiñón blanc y yardone. ¿Sí? Perfecto. Ese es el tipo de uva. Eso es lo que vas a tomar en sí. Y después tiene un montón más de información, pero me interesa que empecemos por eso. Que en eso ya nos detengamos a verlo. Que no lo estamos haciendo. Si no lo estamos haciendo, hagámoslo para saber lo que estamos tomando. ¿Sí? Y después la botella, sin mostrar nada, atrás tiene un montón de información. Que no hace falta leerla, porque a mí me encanta. Para mí es un libro y feliz de la vida la leo, pero quizás para todo el mundo no es igual. Con lo cual, no los obligo a que lo hagan, pero sí hay información. Incluso acá dice la temperatura ideal. Te recomiendo una temperatura. Que no lo había leído, por cierto. Lo tenía acá y no lo había leído. Y también te da algunas sugerencias. Ve que acompaña carnes rojas en general. Patas, quesos. Todo lo dice acá. La verdad. Mirá toda la información que no sabías que la etiqueta tenía la misma. No me lo estuve a leerlo. Me dijiste Malbec. Yo dije Malbec. Acá está. Pero no me lees. Acá hice todo. Mirá toda la información que ese vino te da. Te está diciendo la graduación alcohólica. Te está diciendo la cantidad de mililitros que tiene. Que si lo lees lo vas a encontrar. Porque eso está seguro. Te está diciendo de qué lugar es. Te está diciendo seguramente de qué provincia es. Y a veces te están diciendo de qué lugar de la provincia. Ejemplo. Mendoza, Luzpan de Cuyo. Mendoza, Valle de Uco. ¿Sí? No todos los vinos son de Mendoza. Tucumán, Valle, Calchaquí. Calchaquí es. Salta y así. Entonces, fíjate toda la información que te da esa etiqueta. Y tiene, a medida que vamos tomando vino y que vamos avanzando y vamos aprendiendo, tiene un montón que ver. ¿Sí? Porque hay vinos que son más fuertes, hay vinos que son más suaves. Y así. Entonces, yo los invito a eso. A que lo primero que hagamos es empezar a prestar atención en el vino. Que no agarremos la botella. Y que tampoco... Esto también es importante. Muchas veces, esto es también reiterativo, que preguntan, ¿qué vino me recomendás? Y se receta, se torna difícil para mí. Vamos a hablar de mí particularmente. ¿Por qué? Porque yo no sé si a vos te gusta qué tipo de comida comes. Si comes más picante. Si comes más suave. Si vas más por los vegetales o vas por las carnes. Si te gusta la comida más intensa, más power. O comes livianito. No te gustan los guisos potentos. Bueno. Todo eso, yo tendría que preguntarte a vos, como para decirte, bueno. Este es el vino primero. Te puede gustar este. Exactamente. No es tan fácil. Yo te puedo decir lo que tomo yo. Pero no necesariamente es lo que te va a gustar a vos. ¿Por qué esto, Lau? Tiene que ver con las... El vino es pura experiencia. Es una experiencia desde que la tomás, de la góndola, hasta que te lo tomás y lo terminás. Es pura experiencia. En el vino, que es largo y que dará para otra ocasión, se utilizan los cinco sentidos. La vista, la nariz, el tacto, el gusto y también el chinchín, que sería el sonido. Entonces, mi experiencia puede ser diferente de la tuya. ¿Por qué? Más que nada el nariz. Es muy, muy importante lo que uno huele. Es muy importante lo que uno ve, lo que uno huele, lo que uno gusta. Está claramente, todo es importante. Pero digo, yo puedo oler en este vino, más allá de lo clásico y lo que en el Malbec está seguro, muchas cosas que a mí me retrotraen a experiencias mías. Olores en la casa de mi abuela, de la casa de mi madre, de la planta que yo entraba cuando vivía en la casa de no sé dónde, cuando era chica. Vos no viviste esas experiencias que yo sí viví. Claro. Y esos aromas son los que se transmiten al vino. Entonces, yo puedo oler, y más allá de en el Malbec, la fruta, los frutos rojos, la cereza, la guinda y todo lo que en el Malbec está, y que si al principio no lo llegás a diferenciar, no te preocupes, porque yo no olí absolutamente nada, pero nada de nada, hace 20 años atrás, no pasa nada, pero digo, no pasa nada. Más allá de eso, cada uno tiene su experiencia y queda en el recuerdo y queda en la memoria, y eso es lo que vas a llevar al momento de tomar el vino. ¿Se entiende lo que quiero transmitir? Perfecto. Vos podés oler cosas más allá de las que yo te digo que en este vino Malbec va a haber, que yo no huela, porque tampoco puedo reconocer olores en mi copa, que yo nunca olí. Si yo te digo que acá hay violetas y vos nunca oliste violetas, no nos vas a poder diferenciar. No lo voy a reconocer. No nos vas a poder reconocer en este vino. ¿Se entiende? Exacto. Es saber también que cada experiencia va a ser diferente, porque todos hemos vivido cosas diferentes. Así que esto que dice es muy importante, porque a veces uno puede tener la idea de, bueno, si a él este vino le recuerda esto o le huele a esto, ¿por qué a mí no? ¿Será que lo estoy tomando mal o no lo conozco? Pero claro, es muy importante eso saber que cada quien va a tener su experiencia diferente probando el vino. A ver, ¿qué nos dicen acá? Tenemos un montón de comentarios. Bueno, decime alguno, porque pobre gente, no le estamos contestando acá. Un montón. Sí, no puedo ver pobre, porque no, no, es horrible. Estamos acá y les agradezco muchísimo que estén. O sea, nos preguntan sobre un vino suave también. Nos dicen que sí, que el mundo del vino es un camino de ida. ¡Ay, muy bien! Que nos sigan en vino y todo y vengan y me hagan consultas. Vino y todo. Me encanta. Tecnológica sigue con nosotras, se va a estar tomando su cúpita de vino, también las amamos. Tecnológica es lo más. Tecnológica es, yo soy fan de ellas y ella es fan de nosotras, son tan divinas. Y acá nos dicen, para pizza un vino rosado o blanco va muy bien. ¡Perfecto! Para pizza un vino rosado, ¡guau! ¡Increíble! Con la pizza y el rosado va increíble. Y el blanco también. ¿Quién dice eso? Un beso para el que dice eso, para la que dice eso. ¡Genial! ¡Va, va, Roberto! ¡Va genial! ¡Va muy bien! Sí, acá nos dicen también, todos son sensaciones y memoria olfativa. Muy bien. Imagínense que hay miles de descriptores aromáticos. A ver, ¿qué es lo que pasa, Lau? La gente, lo primero que vemos en el vino, yo te pedí que traigas una hoja en blanco, rápido. 45 grados sobre una base blanca. ¡Muy bien, Lau! Yo hice mi tarea, te dije. Ahí, cuando vamos a ver, 45 grados, ¿sí? Así, no temas muy bien, perfecto. 45 grados. Ahí vamos a ver, en el Malbec, vamos a ver diferentes colores. Contame vos qué ves. A ver, yo veo, bueno, acá se ve reflejado un poco más claro, lo veo más como un tono, un bordeaux, como un rojo, pero incluso con la luz, lo vas moviendo y lo vas viendo diferente. Acá lo veo más rosa. Sin miedo, sin miedo, tenés miedo, ahí, Laurita, vamos, vamos, sin miedo, sin miedo. Es lo que veo, es lo que veo, es lo que veo, ¿qué ves tú? Mirá, yo lo que veo es lo mismo que vos, lo que tiene el Malbec, se caracteriza por sus tonos, lo estoy viendo acá, sobre la servilleta, perdón, no se ve. ¿Por qué solo una base blanca? Porque claramente se ve mejor. El vino no se mira así, ¿eh? Así se mira así, la copa la tenés bien paginada y limpia. El vino nunca se mira así, jamás, siempre solo una base blanca. Con lo cual, acá lo que veo es un color es púrpura y si das una vueltita vas a ver violáceos. Unos tintes violáceos, es muy típico del Malbec. Claro, yo veo así más, sí, como tonos púrpuras, su bordeaux, acá está un poco más claro, más rosa, acá hay unos violetas, va variando también. Bueno, si pasas a la nariz, que de paso les digo, la nariz del vino no es así como una rosita, es meter la nariz así, mirá. Directo. Directo. Pero de verdad, pero de verdad meterla. Lo que pasa, Lau, que vos tenés una copa flauta, que creo que es una copa, sí, es una copa. Sí, es más aliadita. Claro, es una copa de fumoso. Bueno, el vino en realidad no está bueno tomarlo ahí. Es mejor, para el caso, tomarlo en vaso, que tiene una abertura más grande, donde el vino, sobre todo el Malbec, el tinto, se puede airear y puede sacar todos sus aromas, ¿sí? O en una copa, así. ¿Ves cómo la mía se ve? Sí, se ve perfecto. Si no tienen copas, no se vuelvan locos. Vale, se compra una, aunque sean dos de estas gorditas, acá copones, lo que se llaman copones. Lo ideal es que sea ancho acá y más, que la boca de la copa sea más angosto que lo que es la parte del cuerpo de la copa. Perfecto. ¿Se entiende? ¿Se ve acá? Sí, se ve perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, lo que te decía, es en la tuya, en la tuya no se va a poder airear tanto, porque esa es exclusivamente para espumoso. Para espumoso. Para los que tienen burcas, pero está bien igual, está todo bien. Pasamos a la nariz. Entonces, en nariz podemos identificar un montón de aromas. Yo te puedo decir que en lo que es el malbé vas a encontrar frutos rojos, como te decía, guindas, cerezas. Pero el punto es que también los que nunca lo supieron porque, de nuevo, no tienen por qué saberlo, no es que el enólogo fue el enólogo o la enóloga es la gente que hace el vino. Si el creador del vino es el que hace, el artista, el que pinta el cuadro es el enólogo o la enóloga. ¿Sí? Para que la gente también sepa. Porque algunos no lo saben, vos andás fijándote las preguntas. Y también es importante. Entonces, vamos de nuevo. El tema de los aromas son los básicos y después es lo que dijimos, es la experiencia sensorial de cada uno. Hay miles de descriptores aromáticos que vos podés oler y yo no, o yo sí y vos no. Claro. Que es lo que hablábamos de la experiencia. Todas las experiencias van a ser diferentes. Acá nos preguntan también sobre vinos suaves y frutales. Mirá, un vino, no sé si quieren tintos o blancos. Vinos suaves y frutales, si vos querés suaves y frutales tenés los blancos y tenés los rosados. Sobre todo los rosados. Pero también tenés vinos de cepa tinta como un pinot noir, que es un vino espectacular para tomarlo más fresco, para combinarlo con pescado, para combinarlo con carnes blancas. Perfecto, a ver qué más nos dicen. La uva que le guste, si le gusta más blanca, más tinta, más rosada. Pero bueno, vinos suaves son esos. Acá nos preguntan para unas ribs. Si estamos comiendo ribs. A ver, ¿qué más? Compiden si estamos comiendo ribs. ¿Qué conviden? Por favor. ¿Qué conviden? A ver, si acá dicen, sí, rosado de Malbec seco para pizza también, dicen que va buenísimo. Esperá, ¿se están comiendo ribs que están preguntando el vino? Sí. Y para las ribs, si seguimos, digamos, lo fácil del color con color, y las ribs tienen su buena sustancia grasa. Está bueno un vino que barra esa grasa, mínimo un Malbec, podés acompañarlo con un Cabernet Sauvignon. Pero Lau, quiero dejar esto claro también, ¿eh? Ojo que el tema del maridaje es absolutamente relativo y a gusto del consumidor. Hay cosas que yo te puedo decir, o cualquiera te puede decir, que comunique el vino, que, bueno, por así decirlo, son reglas, se llaman reglas de maridaje, pero no son absolutas. Son absolutamente al contrario, son absolutamente relativas. Vos me podés decir, mira, a mí me gusta el blanco con el asado. Tómatelo. Pero tómatelo feliz. Y yo soy feliz de verte tomar vino. Es más, te voy a estar controlando ahora. Cada vez que abro un vino, te voy a enviar una foto. Absolutamente, para que yo la suba bien y todo. Sí, yo tengo hashtag descorches, que la gente me manda lo que va descorchando, y yo voy subiendo, nosotros vamos subiendo con el hashtag descorches, y nos encanta que nos manden fotos, por supuesto. Nos re gusta cuando nos llevan. Vamos compartiendo también experiencias. Nos vamos uniendo todos también. Por supuesto. ¿Qué más nos están preguntando? Así les decimos. Acá dicen, sí que también, que como dices, es bastante relativo la experiencia. A ver, ¿qué más nos dicen? Acá veo otra pregunta. Acá hay una pregunta que se me quedó acá. No veo, no sé, es que no veo el usuario y me encanta nombrarlos, pero no la puedo ver, o no lo puedo ver. Pero dice el vino, lástima no te puedo nombrar, perdón. Pero el vino dice, ¿se elige por la etiqueta y por el precio o cómo elijo? ¿Qué criterio tengo que usar? Bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, si vos ves un vino de 3.000 pesos, claramente es un vino de guarda. Es un vino que vos podés guardar en tu casa. Yo soy práctica. Te la mando práctica directamente. Porque a mí me interesa que la gente tome vino. Que realmente el que no, el que toma, que empiece a tomar. Mejor porque empiece a, digamos, a disfrutar de una experiencia diferente. Y el que no toma, que empiece a tomar. Con lo cual, no la voy a hacer nunca difícil, la voy a hacer siempre muy simple, para que me entiendan fácil y concreto. Si vos ves un vino de 3.000 pesos, ese vino es un vino de guarda. ¿Qué quiere decir? Que vos podés llevarte el vino a tu casa y lo podés tomar en el momento o lo podés guardar. O lo podés guardar. Bueno, veremos cuánto, Laura, y veremos cuánto. 5, 10, 15, 25, 30 años. Veremos cuánto, según el vino, ¿sí? Eso después lo conversamos. Ahora bien, si vos tenés un vino de 200 pesos, es un vino que claramente no vas a poder guardar. Vas a tener que consumirlo dentro de los 2 años, 3 años, 4 años. ¿Correcto? Son vinos jóvenes. Para consumir, son vinos para comprar y consumir, chicos. O sea, no hay mucha vuelta. Con lo cual, no te enrosques, porque acá me está diciendo. Es una muy buena pregunta, porque dice, por la etiqueta, por el precio, ¿cómo elijo? ¿Qué criterio tengo que usar? ¿Está complicado o complicada? No puedo poner el usuario. Entonces. A ver si lo consigo. No elijas por etiqueta. Elegí por lo que quieras. Te atrajo la cepa, elegí por la cepa, por el tipo de vino. Te atrajo esa etiqueta porque es colorida, elegí por etiqueta. O sea, estás totalmente desconcertado o desconcertada y me querés mandar un este himno. Pero de verdad te lo digo de corazón porque me pasa todo el tiempo, Lauri. Y yo feliz, lo disfruto un montón. Encantada la vida, más o menos te puedo guiar. Pero no hay una ley exacta y concreta. De nuevo. Porque yo no soy quien para decirte a vos qué vino te va a gustar. Tengo que conocerte mucho. ¿Se entiende? Puedo guiarte claramente. Pero muy humildemente hasta ahí llego. Exacto. Y que te demos datos también de qué nos gusta. Eso que decías, qué comemos. Importante para que nos puedas ir orientando. Pero es eso. Es muy relativo, muy personal. Muy de la experiencia también. Y a medida que vayas probando diferentes, te vas a ir dando cuenta cuál te gusta más. Claramente. ¿Sabés cuál es el mejor vino, Lauri? ¿Sabés cuál es el mejor vino? ¿Cuál? El que más te gusta. Siempre el mejor vino es el que más te gusta. ¿Quién te puede decir a vos si la yoconda te tiene que gustar o no? ¿Quién te lo puede decir? ¿Puedo decir algo que va a quedar acá cerachado? A mí no me gusta. La verdad es que, sinceramente, me desilusioné totalmente el día que la tuve en persona. ¿Y alguien me va a clavar un cuchillo por la espalda por eso? No, espero que no. Claramente espero que no. Esperamos que no. El vino es lo mismo con el vino. El vino es una obra de arte que un enólogo o una enóloga están creando para que nosotros lo disfrutemos. Imagínate cómo lo podemos dejar pasar de largo. Jamás. Jamás. Es una experiencia que todos tenemos que tener. Es una experiencia realmente que todos tenemos que tener. ¿Vos pensás que además el vino, Laura, es la bebida nacional? ¿Cómo lo vamos a despreciar? Yo quiero que todos tomen vino. ¿Hacemos una petición que todos tomen vino? Todos tienen que tomar vino. No, todos tienen que venir y hacemos un evento enorme y grande y divertido. Todos con vino y hacemos una regia degustación con alguna temática. Podemos poner, puede ser vino y música. Puede ser vino y de todo. Hay de todo para hacer. Ya vimos vino y moda, vino y música. Tengo muchas ganas de hacer vino y magia. Tengo muchas ganas de hacer magia, pero magia es más presencial. ¿Viste, Laura? Claro. Tengo que ir viendo. Tengo que ir viendo qué se me sale de esta cabeza. Porque ahora es como que todos los paradigmas han cambiado tanto que tengo que reinventar absolutamente todo. Pero bueno, el vino se puede seguir consumiendo siempre, siempre. Y la verdad es que yo me quedo muy contenta si de esta charla quedan derribados estos mitos que yo elumere, para no olvidarme de ninguno. Porque realmente es importante que se derriben. El vino es una bebida tan noble y tan copada realmente para probar y para incluir en nuestras vidas que es una pena que nos dejen pasar. De verdad que sí. Exacto. Acá nos dicen, todos deben tomar vino, tomaré vino, nos dicen, que es una experiencia única. A ver, sommelier, nos dice de parte del Club Sommelier, saludos chicas, son una genia. Ay, gracias. Gracias por conectarse, por estar con nosotros, porque es tardísimo. Así que es súper lindo que estén conectados, tomando vino con nosotras, de verdad. Estamos súper, súper contentas. A ver qué dicen. Que les gustó mucho el vivo, muchas gracias. ¿Qué dijo? ¿Qué? No, no escuché. Pues yo no veo nada acá. Sí, dicen que les gustó mucho el en vivo. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Acá dice, ¿podés tomar vino en lata? Sí, claro. Hay vinos en lata bárbaros que salieron ahora. La opción de vino en lata es muy copada, chicos, para el que justamente en estas épocas, los que nos tocó quedarnos solos en nuestras casas, y sí, porque el vino en lata es una opción muy copada, tanto para tomar, porque viene más chiquitita, entonces vos traes la lata y te tomas el vino, como para cocinar también. Porque los que les gusta cocinar, muchas comidas se hacen con vino y en vez de tener que abrir una botella, abrís una latita. Ahora, el tema de la lata es que no se guarda. Esto es importante también, ¿no? Para vos que tenés ahí dos vinitos abiertos. Los vinos, nadie tiene excusa para no descorchar un vino solo. No, no me voy a tomar una botella yo solo. No, no, estamos de acuerdo, nadie te lo pide, pero lo podés guardar. Con el mismo corcho, que yo no tengo acá, con el mismo corcho, que vino la botella, lo volvés a colocar en la botella y lo metés en la heladera. No, no me lo dejes una semana, porque claramente el vino se lo suena. El tinto, déjalo tres días, cuatro, como mucho, ¿sí? Perfecto. Acá justo nos estaban preguntando eso de nuevo, que si podemos guardar un vino una vez que ha sido abierto y cuánto dura. Así que perfecto. Sí, chicos, se puede. Se puede guardar. Los tintos, entre tres días, cuatro, como mucho. Cinco también algunos aguantan, pero tengo miedo que va a depender del vino. Tratemos de que no sea más de cuatro por ahí. Siempre en la heladera, le pones el corcho, ping, a la heladera de tu casa. Ningún problema más. Rosario, blanco. Tres días, dos, tres días. ¿Sí? Acá también nos dicen que lo más divertido es entrar a una vinoteca y llevarse el vino, el primer vino que te llame la atención. Perfecto. Perfecto. Me parece genial. Es lo que les dije antes. Estuición. Ay, me encantó esta etiqueta. No tengo que preguntar tanto. No, me gustó. Listo, voy a mi casa. No tengo... Cráense esto. No tengo que saber para tomar vino. No tengo que... No tengo que saber para tomar vino. De hecho, de nuevo, ¿cómo empecé esta charla, Lauri? El vino... Esto es todo muy personal. Es mío. Es una experiencia. No está del libro. No está del libro. Esto lo digo humildemente. Yo desde el humildísimo lugar de comunicadora digo... Yo lo comparo mucho con los deportes. Y yo tengo varias pasiones, pero entre ellas, claramente, el vino y la náutica. Y son muy comparables. Y te lo dije al principio de la conversación. Si vos estudiás toda la teoría de la náutica, pero no navegas... Olvídate. Nunca vas a ser un buen navegante y nunca vas a conocer lo que es la náutica. Si vos te lees toda la teoría del vino, pero no probás y probás y probás y probás, nunca vas a saber el vino que te guste. Nunca vas a poder disfrutar. Nunca vas a poder elegir y decir, yo quiero este o aquel o aquel. Es lo mismo. Es lo mismo. Así que... Lo que yo sería muy feliz si me entero que los que nos acompañaron prueban y prueban y prueban y descorchan y vuelven a tener diferentes experiencias. Porque eso es lo que te va a ayudar. Sole nos dice que nunca lo guardó en la heladera. Que se lleva ese aprendizaje. Porque ella, a ver, nos cuenta que toma sola en casa, nunca se tomó la botella completa y lo dejaba afuera con el corcho. Que era lo que hablábamos al principio, que yo les decía también eso de que no sabemos muy bien a qué temperatura tomarnos el vino. Si estamos comenzando a tomar vino y que sabe completamente diferente si está refrigerado o si está a temperatura ambiente. Así que capaz que te termina gustando aún más si lo guardas en la heladera. Totalmente. Bueno, Sole, genial. Primero Sole la felicito porque toma vino sola, así que genial, es de las mías. Brindo por Sole. Y sí, Sole, nunca dejes el vino en la heladera y mucho menos abierto. Abierto jamás, siempre a la heladera. Siempre a la heladera. Y ahí te lo podés tomar entre los tres, cuatro días. Hay algunos que cinco, pero por la duda no te pases de cuatro. De un tinto y de un blanco un poquito menos. Perfecto. Y siempre acompañarlo también con agua para ir tomando responsablemente. Siempre. Acá tenemos el vasito. Yo tengo vasito. Vasito, copa, lo que quieran, chicos. Si no, después le van a echar la culpa al vino. Después se sienten mal, se descomponen. No es el vino. Somos nosotros que no lo supimos entender al pobre vino. Así que eso sí. Lauri, tengo miedo que se corte. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya tenemos casi una hora en el vivo. Nos queda un minuto. Sí se corta. Gracias a todos. Gracias a todos. Un placer, Lauri. ¿Verdad? Gracias a chicas papás por darme este espacio. La pasé súper bien. Yo también. Están todos invitados a nuestros eventos. Vino y todo. Hoy por hoy por Zoom. Y de forma virtual. Y ya volveremos otra vez a lo presencial. Y volveremos a brindar haciendo ruidito, ruidito. Con las copas. Así, 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 así. Y hasta que eso ocurra, nos veremos por aquí. Mientras tanto, pueden entrar al perfil de Vino y Todo. Pueden ver cómo son las experiencias online. Pueden ver cómo fueron los últimos eventos. También presenciales que tuviste. Pueden chusmear un poquito y van a ver de todo. También, bueno, si tienen alguna duda, te pueden preguntar. Por supuesto, encantado. Sabemos que con gusto les vas a responder. También, si se toman un vino, mándenos la foto. Las queremos ver. Por favor. Brinden con nosotras. Me harían muy feliz. Y de verdad, te agradezco muchísimo. Aprendí un montón. Aprendí muchísimas cosas que no tenía ni idea. Así que, bueno, de verdad. Te agradezco por acompañarme. Y a todos ustedes que nos acompañaron, que son muchísimos. De verdad, estamos muy, muy contentas. Así que, bueno. Muchísimas gracias a todos. Esperamos verlos pronto. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a Lu, gracias a chicas guapas. Un placerazo haber compartido este sábado, este fin de sábado. Un placerazo. Ya nos veremos en persona y entre tanto vamos a brindar. Vamos a brindar. Brindamos por Zoom también. Claro que sí. Te mando un beso, Mary. Muchas gracias. Un beso grande a todos. La pasé genial. Un beso a todos. Muchas gracias. Chao. Chao.